Pues bueno mis queridos youtubers, en esta ocasión estoy con una persona que tengo el gran orgullo de llamar profesor, estoy ni más ni más y ni más ni menos con el gran Humberto Vélez. Profe, pues un gusto tenerlo otra vez aquí en Pachuca. No hombre, es una maravilla estar en esta ciudad que me encanta, cada vez que me contratan aquí me siento muy feliz, porque me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho su gente y ahora tú me caes muy bien, tú fuiste mi alumno, un muy buen alumno que recomiendo mucho y entonces estoy muy contento redondamente. Ahí está por favor, contrátenme, estoy desesperado. Contrátenlo, contrátenlo. No, pues profe, pues ahora sí que ya en entrevistas pasadas y sección en la cual usted orgullosamente estrenó junto con Hugo Núñez, entrevistas las cuales vean acá abajo en la descripción chicos. Bueno, ya abordamos historia de doblaje, ya abordamos cómo el odio se volvió en cariño en relación a Homero Simpson, pero vamos a hablar de esa área que yo tuve, que yo exploré de primera mano, que es la de docente, la de maestro, la de poder enseñarle a otros lo que es este hermoso trabajo que es el doblaje. ¿Cómo nace ese, pues ese gusanito que dice, pues ahora le quiero enseñarles a otros este trabajo? ¿Cómo nace eso? Mira, no es tanto que sea un gusano de mi parte, o sea, yo no tenía ninguna intención de dar clases, nunca la tuve, pero conforme van pasando los años y te vas durmiendo viejo, la gente va creyendo más en el trabajo que haces y las nuevas generaciones van creciendo, entonces te van pidiendo que lo hagas, porque de repente, pues es necesario que quien sabe hacer una actividad, pues sea precisamente el que lo enseñe, ¿no? Entonces las cosas se van dando solas, uno se va volviendo viejo, tiene muchas cosas que enseñar y los jóvenes que vienen con muchas ganas de aprender, les piden a los viejos que les den las clases y pues así se da, ¿no? De repente me encontré con que ahora es mucho más lo que doy de clases que lo que hago de cualquier otra cosa, entonces bueno, me gusta mucho hacerlo y por fortuna pues ha funcionado ya muchos alumnos que he enseñado yo en doblaje, ya están trabajando en el doblaje profesional, lo cual me da mucho orgullo y bueno, voy a seguir haciéndolo hasta que el cuerpo aguante. No, pues eso es un gustazo, profe. Y bueno, ya aprovechando el comercial, ¿dónde podemos contactarlo? ¿Cómo podemos contactarlo? ¿Y cómo se da la dinámica a la hora de dar clases? Porque también hay que advertirlo, no es únicamente de ponerse el latril y copiar el lipsyn y a mí me consta, es proyectar todo lo que es el trabajo actoral y es proyectar todo lo que es la pasión del personaje y separar al actor del personaje, entonces ¿dónde podemos localizarlo, profe? Mira, en dos lugares, en el foro Shakespeare, pero pones en el Facebook, pones Drama Lab, Drama con D mayúscula, Drama, espacio, Lab, L mayúscula, Drama Lab y ahí están todos los informes de todas mis clases. Y también en el centro de capacitación MBS Radio, también pones ahí centro de capacitación MBS Radio en el mismo Facebook y ahí aparecen todos los informes de mis clases también. Muchas gracias, profe, gracias por tenerlo por acá en Pachuca, nada más un favorzote aquí muy grande. Un saludo para nuestros amigos de Malver Producciones y Límite 85, de parte del muy querido y respetado y nada con crayón en el cerebro, Homero Simpson. Hola, habla Homero Simpson, para Malver Producciones y Límite 85, un abrazo con Cerveza Dove, hablo Homero Simpson. Pues bueno chicos, este es Humberto Vélez en La Venganza del Do, y nos vemos en las siguientes entrevistas. Yo soy Malver, gracias a todos y estamos en contacto. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. ¡A la mi poca! ¡Besos, besos! ¡La, la, la! En paz de tus flores, este día quiero hablar Hoy es el día de tu santo, te venimos a contar ¡Fuertes aplausos para el cuarto mes! ¡Felicidades!